En el día de hoy me convertiré en Craig Gamer durante 24 horas Me vestiré como él Me equiparé su skin en Free Fire Y jugaré con ese criminal verde muchas pero que muchas clasificatorias Durante estas 24 horas Nos convertiremos en Craig Gamer Deja tu like y ponme por los comentarios Quien quieres que sea el próximo youtuber al que invitemos Tengo todos, todos, todos que nos lo envió nuestro tío Garenita Toma Asesinato 4 play Ya que pasa chavales estamos en un nuevo video para el canal Y casi como veréis este en título ya lo he venido a otra gente Y en efecto voy a convertirme en Craig Gamer durante 24 horas en Free Fire Esto va a ser increíble para empezar obviamente Algo que tiene Craig Gamer es su skin de criminal Que la tenemos aquí el criminal verde Es más tenemos todos los criminales Fíjate También quiero vivir ese hermoso sueño Tom Paul Tengo todos, todos, todos que nos lo envió nuestro tío Garenita Gracias Garena Este, uh, este está buenísimo Pero bueno, hoy centrémonos Vamos a ponernos la skin de Craig Gamer Criminal verdecito Mi color favorito Creo que se nota, ¿no? Una vez equipada la skin La habilidad de personaje que vamos a utilizar En este caso va a ser la SR7 Porque yo creo que es el personaje más insano O de los más insanos Aunque ahora lo han parcheo Ya lo sabéis hace un tiempo Pero bueno, no importa Vamos a ponernos su skin Y ahora vamos a estar jugando muchas partidas En clasificatoria Y haciendo locuras con esta skin Chicos, ahora entraremos a la partida ¿Hablo como él? No, ¿verdad? Después de dos partidas bastante malas Me he salido y atentos a lo que me he encontrado en el correo Ha sido convertirme en Craig Gamer Y fijaos Fijaos, ¿eh? 4.000 diamantes por aquí Los voy a obtener Y recompensas del programa de influencers Los voy a obtener Gracias Craig Todo esto ha sido por convertirme en ti Y luego Por aquí tenemos esta pared glue Que está guapísima Por Halloween Que obviamente Nos la vamos a equipar Y por aquí Un nuevo emote de Shiba ¿Me lo pongo? Medallas Pase Elite Y el Pase Elite Que lo canjearé En un próximo vídeo Así que ahora sí que sí Yo creo que ya tenemos Todo canjeado Más cosas Más cosas No me lo puedo creer Vale, pues ya estaría Aprovechando algo Partida número 4 Esperemos que esta salga bien Eh... Se me ha ocurrido hacer una cosa Y es que si cambio el nombre Va a ser mucho más creíble Por lo tanto Voy a ponerme Craig Gamer XD Bueno, no Craig Gamer Así hace caso A ver Nombre ya existente ¡Vuelve a intentarlo! Craig Gamer ¿Y dos puntos? Craig Gamer ¿Y tres puntos? Eh... Yo creo que cuela, chicos Craig Game No me deja poner la R Dos puntos Y tengo el verificado ¡Vamos al lío! Fijaos en cómo se ve Es increíble Me siento él Deja tu like Si eres fan Del Craig Sito Deja tu like Que yo lo vea Entre que tarda muchísimo En emparejar a gente de PC Con gente de PC En clasificatoria Y que llevo ya Tres horas Jugando partidas y partidas Y no sale ni una bien Yo creo Que voy a terminar Tal que así Craig Sito ha muerto Vale, eh... Me acabo de sacar De una partida En la que estaba jugando Voy a entrar de nuevo Por favor Que me reconecte 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 Que no haya caído En el final del mapa Por favor Por favor Me deja Se hizo la magia Se hizo la luz Y creo que me reconecta Y estoy en el avión Estoy en el avión Gracias Dios del cielo Vale, 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 vale Aterrizaje forzoso Aterrizaje forzoso Titi, tititi, tititi ¿Y dónde está zona azul? ¿Dónde está zona azul? ¿Dónde está zona azul? En la otra punta hermano Pues quedemos en fuerte Ya que nosotros somos unos duros Y unos fuertes Vamos a quedar en fuerte Y espero que ahí no salga todo Según lo previsto Estoy jugando con mi compañerito Yuka UMP Me imagino que es buen jugador Porque si tiene puesto El nombre de una arma Me imagino que lo tendrá Está tatuado en la vida real Así que vamos a caer Yuka, yuka, yuka ¿Cómo andas hermanito? Vamos a darle Uy, ya ha muerto uno 32 personas Hermano, es normal Que solo salgan Mira la UMP La arma que tienes en tu nombre ¿Es normal que solo salgan 32 personas en las partidas Últimamente? Eso ha sido raro ¿Qué rollo hermano? ¿Qué rollo? ¿Qué raro es esto? ¿Qué raro es esto? Sí, sí, sí Pero de normal suelen salir Solo 32 personas ¿Verdad? Últimamente Al menos a mí me salen solo 32 Últimamente No, no, no No había visto ¿En serio? Pues yo creo que me tienen hackeado Gente ¡Me están hackeando! Os lo prometo Todas las partidas que juego En clasificatoria Me salen solo de 32 personas Pero luego Cuando estuve en Andorra Con Ampiter Con Donato Con Antronix Y con Jair Grabamos ahí un par de partidas Yo se lo prometo Que en todas les salían a ellos De 50 personas No sé qué le pasa a Garena Conmigo Pero no sé Creo que me tienen Permavaneado Porque solo me salen 32 personas No sé Ponedme por los comentarios Si a vosotros también os pasa O si es que solo me pasa a mí Porque la verdad Estoy flipando Estoy flipando Hermanito Por lo visto Por aquí no ha caído nadie ¿Verdad? La Thompson No, no Tenemos libre Tenemos libre ¡Yiii! Buenísima Vale Todo Campo abierto Me han disparado Yo también Yo también Me han reventado Me han reventado Me han reventado No sé dónde Uy está ahí Es una botchita ¿Es una botchita? ¿En serio no es empareja? Con botchitas tío What the fuck Crackgamer No juega con botchitas Crackgamer es super pro Hay otro ahí El fondo No me lo creo No se me coloca la pared Se me ha cambiado el control De la pared Ay no Estoy en problemas Vale Tengo aquí Dos botchitas Dos botchitas No, no, no Increíble Increíble Nos han tocado bots Para empezar la partida No sé qué está pasando Pero recimo chicos Crackgamer nunca se rinde Y nosotros nunca nos rendiremos Por cada vez que diga Crackgamer Voy a regalar mil diamantes Nos corramos Hostia ese era mono Ese era mono Sí, sí, sí Vale ese no era un bot Ese no era un bot chicos Calma No, no, no ¿Cómo va a ser un bot este? Uy Terror se llamaba El terror de tu casa Este me ha dado miedo hasta a mí Solo verle la skin Y ese era un poco Madre mía ¿Cuántas kills llevas hermano? ¿Tú juegas competitivo? Sí, sí Furo compi Full compi Full compi Y ¿Eres reconocido en el compi? ¿O estás todavía dándote a conocer? Algo así Me estoy dándote a conocer apenas Pero ya tengo algunos compañeros Como Ya me jalo con el Corby Con el RC4 Poeta Buena, buena Poeta es compa del canal Poeta es amiguito nuestro Un duro Nuestro amigo Poeta ¿Qué tal le irá chicos? Hace mucho que no hablo con él Y ojito Tengo la M4 Ah no, es la U Si encuentras la M4 Déjamela porfa Que quiero probar la nueva evolutiva Ah no, que no me la dieron aún aquí Pensé que ya la tenía Pensé que ya la tenía La tengo en la otra región Dímelo bro No te la equipaste La M4 no la tienes en esta cuenta No, en esta cuenta no la tengo ¿Qué es esto? Ojo, ojo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Por qué en los puntos de reparación sale esto? Llevo muchos en Warfree Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No está viendo Yo me lo Creo que es cobertura nomás No, pero ¿Esto qué es? ¿Tú tienes aquí como un pilar que sale aquí? Pues soy yo Sí, sí, sí También me sale También me sale WTF Pero antes salía una cosa que salía hasta el cielo Ahora han puesto esto Que es como de 20 Vale, no tenemos a nadie que revivir ¿Estamos jugando dúo versus escuadra o dúo versus dúo? Dú versus dúo Ah, y esta, y esta, y esta Que tampoco somos tan pros, eh Vamos a ir rápidamente a por gente ¿Tienes gente? No, no, no Vale, vale, vale Simplemente estás practicando, ¿no? Sí, sí Estoy atrayendo a gente Los insanos esto hacen Ah, cosas de pros Yo nunca lo entenderé Uy, uy, pues perdón No, no, no Ah, bueno, sí Sí, sí Aquí, aquí hay gente Aquí, hola, hola Hola, hola Hola, hola Militia, militia, militia Militia Se está liando parda ahora Se está liando parda Hay dos dúos ahí ¿Quién se la ha cargado? Isco se la ha cargado Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Por aquí hay más gente, eh Creo que hay más gente Para empezar, no se nos encontró con dos bots Pero probablemente los que queden ahora vivos en Militia Ya serán buenos Como estos dos de aquí ¿Verdad? Estos dos de aquí son buenos Sí, sí No, ese es malo, ese es malo Luis, Luis, Luis bot Chicos, ¿por qué me emparejé con bots en classificatoria? ¿Alguien lo entiende? Las anteriores partidas que he jugado Me emparejé con gente buena Pero claro, estos bots Están hiperbelachetados Este bot es sincero Este bot es sincero Ricardo Ricardo me ha reventado la cabeza El botsito Ricardo Garena Ha chetado a Ricardo Y le ha dicho Este va a ser nivel 100 Entrenador de brasileiros Vale, voy bien, eh Voy bien, voy bien equipado Vamos, uno teo bastante bien Y han tirado un airdrop Bien, bien, bien Ahí hay gente, ahí hay gente O quizá ahora los bots tiran airdrop Porque yo es que ya me espero cualquier cosa Yo creo que 100% que tiene que ser gente Eso es que hay ahí enfrente Ojalá, ojalá Oh, ha rimado Te la meto por la mano Tengo un flow insano Vengo vestido de criminal verde Pero en verdad yo soy el azul ¿Qué es más? Tienes gente atrás, 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 atrás Luigi Vaya nombre, bro Oh, oh, oh No, tío Son bots Fíjate Una ráfaga de bots Señor lechuga se llama Toma Asesinato cuádruple Ese no es bot, ¿no? Ese no es bot Ese no es bot Ese es como nosotros, bro Ese no es bot Ese no es bot Ese sí, ese sí, ese sí Ese también es bot Y ese también es bot Perfecto Metali Vale, y había uno de ellos Como ese de ahí que me está disparando O si es bot Vale, como le mate Como le mate con esto Me vuelvo loco ¡Muro! 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 ¡Ander me ha matado! No son bots No son bots No son bots Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Chicos, creo que gamer no puede morir Y si por fin no sale una partida decente Le tiro uno de estos Le he matado con el cuchillo No me lo creo Le he matado con el cuchillo Vale, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Le he matado con el cuchillo De pura suerte, chicos Esta gente Vienen entrenadas por Yair 17 Yo no me lo puedo creer Vale, mira el 3 Mira el 4 Mira el 3, digo Vale, perdón, chicos Si queréis que haga un vídeo Imitando a Yair me lo decís Pero por ahora No lo estamos imitando Así que continuemos Chicos Es que no me sale su voz Pero es increíble Me están casándome Me están casándole Salgo como objetivo A nuestro contrincante Vale Buena, 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 buena Eh, no es un bot No es un bot Vale, perdón Puede ser de los primeros jugadores De la partida Uno es que encontremos Se ha puesto detrás de esa piedra Me da miedo Sube, sube, sube Con la catena Sube, con la catena Sube, con la catena Vale, vale, vale Voy a esta piedra aquí Le rodeo, le rodeo Vete por izquierdas Se estaba curando a Alex Se estaba curando a Alex Se llama Alex Excelente, excelente Ahí hay otro Ahí hay otro Madre mía, menos mal No eran bots No eran bots esos dos Dios santo Me he quedado muy quieto He tardado mucho En apuntarle la cabeza Se nota la falta de práctica Chicos Ahí están, ahí están Estos son buenos No me lo creo Me van a matar Me van a matar Han puesto pared No puso pared, chicos ¿Dónde está? Hay uno arriba Sí, sí, sí Ostras, que pared lleva ese Disparale, disparale Al de arriba Karol G Karol G ¿Dónde te jasta Noel? Disparale Le metió todo el pecho, tío Pero da igual Le matamos Está reviviendo Está reviviendo O está muerto Racha de asesinatos Ya estaría Puya Yo le puedo ganar Garzito de Celica ¿Cuántas kills? ¿Cuántas kills hemos hecho? 12 kills Y 7 kills Increíble Pues bueno, gente Hasta aquí Porque como me tire Más horas grabando esto Me voy a volver Loco de la cabeza Ponme por los comentarios Que youtuber Quiere escribirte Para el próximo episodio Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!